Cuando en llanto se tornen tus embelesos y te olvides ingrata de mis amores yo te enviaré mi canto ferviente es beso yo aliviaré la herida de tus dolores cuando sola te encuentres en tu aposento sin recordar siquiera mis ilusiones dejaré en tus ventanas con dulce acento la dolorosa queja de mis canciones Cuando de tu memoria me hayas borrado y en tu pecho se anidan otros amores te mirarán mis ojos apasionados te besarán mis labios torturadores cuando por tu mente pasen un día como débil suspiro mis ilusiones yo te enviaré mis años amada mía la evocadora queja de mis canciones y en tu pecho se anidan otros amores y en tu pecho se anidan otros amores y en tu pecho se anidan otros amores Gracias.